pero qué rico cuando básicamente voy a pintarme las uñas de los pies y de las manos ahora luego me voy a comer y luego me tengo que ir a por los libros tengo que ver que me pongo mañana para el cole organizar mi mochila bueno, no ha sido de llevar nada pero bueno ¿qué voy a hacer? es mi cacho por si acaso no, 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 no no, no se ve mal es que probé ¿qué tal cosa? no me pongo ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Gracias.